No leo. ¿Qué? ¿Por qué no los voy a ver? Y luego los invito yo a comer a los dos. Para ser totalmente honesto, no nos gustaría tener a una mujer con nosotros, ¿no es cierto, Jerry? Quiero decir, un juego de squash no es simplemente ningún juego de squash. Es mucho más que eso, ¿verdad? Primero está el juego, luego está la regadera. Luego está la cerveza y luego está tu comida. Después de todo ya tuviste tu encuentro, tu batalla. Lo que quieres es tu cerveza y tu comida. No quieres que una mujer te pague la comida. Tú realmente no quieres a una mujer a kilómetros a la redonda del sitio, de ninguno de los sitios, de hecho. No la quieres en la cancha de squash. No la quieres en la regadera, ni en el bar, ni en el restaurante. Y en el squash, ¿quieres hablar de squash? O de cliques, o de libros, o hasta de mujeres con tu amigo. Y quieres poderte ir metiendo lentamente en el tema sin terror, a ser interrumpido. De eso se trata. ¿Qué opinas, Jerry? No he jugado squash en años. Hola, soy Juan Manuel Bernal y estamos aquí en Los Camerinos del Teatro Helénico a punto de presentar nuestra función de traición de Harold Pinter. Y bueno, pues les quiero hacer una cordial invitación a que vengan a verla. ¿Por qué tendrían que verla? Bueno, primero que nada porque el autor, Harold Pinter, es un premio Nobel de Literatura en el 2005. Digamos que está en el top 3 de los autores más importantes del siglo XX. Y creo que es un gran, gran conocedor del ser humano. Esta es una obra en donde se van a divertir porque es porque lo que el público, el público regularmente sabe más que los personajes, lo que está pasando allá arriba. Entonces esa es como espectador. Creo que a mí esa sería de las cosas que me atraparían para venir a verla. Es el hecho de saber más que el personaje que estoy viendo ahí enfrente y de divertirme, sí, de las tragedias que no son las mías. Hay que venir a ver traición de Harold Pinter porque al igual que el amante de Harold Pinter que tenemos los martes, es otra obra emblemática de Harold Pinter, de sus textos más montados, más importantes. Y tiene un trabajo de actuaciones profundas, un trabajo sobre los silencios, los subtextos, lo que los personajes no se dicen, que resulta muy interesante de ver, que resulta enigmático también y divertido al mismo tiempo, con las actuaciones de Bruno Vichir y Juan Manuel Bernal y su servidora y la dirección de Enrique Singer. Y creo que el montaje es un montaje muy limpio con una escenografía muy atractiva en la que cuenta una historia de atrás para adelante y va planteando espacios distintos y con una escenografía minimalista que nos deja ver todos estos lugares de una manera muy sencilla y muy atractiva y con música de Diego Herrera, nuestro Caifán. ¿Qué pasa con Robert? Pues, creo que nos vamos a separar. Tuvimos una larga plática anoche. ¿Sabes lo que descubrí anoche? Que me ha traicionado por años. Él ha tenido otras mujeres por años. No. Dios mío. Pero nosotros lo traicionamos a él por años. Y él me traicionó a mí por años. Pues yo nunca lo supe. Yo tampoco. ¿Sabe Casey esto? Preferiría que no lo llamaras Casey. Se llama Roger. Ok, ok, Roger. Se llamé a ti. No sé por qué. Qué curioso, ¿no? ¿Qué curioso, no? Se nos ha sido tan buenos amigos Robert y yo, ¿no es cierto? Que aún cuando no nos hemos visto en meses, pero a lo largo de todos estos años, de todas las comidas, de todas las copas que hemos compartido, nunca dudé. Nunca sospeché que tuviera a nadie más en su vida, nunca sospeché que tuviera a nadie más en su vida que tú. No. No. No, eso nunca me pasó con Robert. Robert nunca hizo una de esas llamaditas en ningún lugar en el que yo estuviera con él, nunca. Lo curioso es que el que hacía esas llamaditas a ti era yo. Y el que se quedaba solo en la barra bebiendo. Eso es lo curioso. Hola, soy Marina de Tavira y los invito a ver Traición de Harold Pinter de viernes a domingo en el Teatro Helénico hasta finales de mayo. Los esperamos y también los invito a ver El Amante los martes de Harold Pinter. Gracias. 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 Gracias.